Ambiente Sur cumple 10 años, estamos muy contentos de llegar a estos 10 años con muchos proyectos, por suerte consolidándonos en nuestro trabajo. Estamos festejando con varias actividades, más allá de la celebración que la vamos a tener el 31 de marzo, vamos también a hacer un encuentro importante la semana que viene, entre el 29 y el 31, que es un encuentro de la Red de Reservas Naturales Urbanas de Patagonia, que son todos sitios en Patagonia, principalmente Austral, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile. Nos estamos juntando 10 localidades aproximadamente con organizaciones que representan esos sitios, que trabajan también con la temática que nosotros estamos impulsando, que son las Reservas Naturales Urbanas. Esta red se creó en el año 2010, ya ha tenido varios encuentros y en este va a ser una ocasión también para compartir las actividades, la experiencia de cada uno y una instancia de capacitación que estamos dando en el marco de un proyecto que tenemos para implementar. Así que contentos porque se suma esto a que vienen varios amigos de localidades y que vamos a aprovechar para celebrar también nuestro aniversario. ¿Dónde lo van a realizar este encuentro? Esto va a ser acá en el Centro de Interpretación, va a ser durante 3 días. Y bueno, como te decía, vienen de Ushuaia, Río Grande, de la Cuenca Carbonífera, Calafate, Chaltén, Punta Arenas y Puerto Natales. Y después vienen algunos asistentes de los antiguos también y de Chile, de la zona de Chiloé, donde el proyecto que implementamos es junto con una organización que trabaja allá. O sea, compartimos, digamos, muchas, tenemos muchas cuestiones culturales y ambientales similares, así que bueno, un poco es lo que vamos a compartir en este encuentro. Más allá de las actividades por estos 10 años, ¿ustedes seguían trabajando en lo que tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente? ¿Siguen sumando voluntarios? Seguimos sumando voluntarios, tenemos actividades acá en el Centro de Interpretación. Nunca paró en el verano, por suerte, estuvo muy, muy movido con las visitas de turistas, parientes de vecinos de Río Gallego, que es el que más nos gusta recibir, porque es alguien que viene recomendado. Entonces, bueno, nos llena de orgullo. También con las colonias que ha sido muy, muy, muy importante. Y bueno, ya preparando, digamos, esta etapa hacia la transición, hacia las actividades educativas concretas. Estamos también con lo que es otra edición del curso de fotografía en la naturaleza, que lo damos con, bueno, principalmente nosotros acompañamos a Horacio Córdoba, que es el profesor a cargo, y con una participación cerca de 40 personas, que la verdad que es bastante como récord para nosotros. Así que, bueno, con mucha actividad y preparando, bueno, este año que va a ser bien, bien intenso. Seguimos con los proyectos en las reservas, tanto en la provincial como en las reservas urbanas, y con el proyecto Macato Veno también.